Hola chicos, sé que desde hace bastante tiempo ustedes han querido que haga, o que mejor dicho, les cuente esta historia. Es la historia completa, por decirlo así, sobre cómo fue que leí a mis familiares o a mis amigos, cómo fue que me di cuenta que me gustaban las mujeres. En el video de Acaso Soy Lesbiana, cuento un poco sobre una parte de esta historia, pero no es completa, así que pues aquí va. Espero que se puedan sentir identificados con ella, o que de alguna manera les pueda ayudar en algo. Pues aquí va. Desde siempre había sido muy diferente a las demás niñas, no me gustaba usar vestidos, de hecho a veces incluso lloraba porque me ponían vestidos o me ponían cosas que nunca me llamaron la atención. Siempre me iba por los pantalones, o por las camisas, por las tenis, y pues mis papás siempre me dieron la libertad como para vestirme como yo quisiera, pero igual siempre mi mamá como que trataba de hacer que yo fuera un poco más femenina, pero nunca funcionaba. Yo siempre he sido de las chicas a las que no les gusta usar faldas o vestidos. Cuando estaba más pequeña incluso me ponía a llorar porque no me gustaba que me pusieran ese tipo de cosas, no me sentía yo misma. Siempre fui bastante diferente a los demás, no me iba como por lo usual. Y pues a los nueve años me di cuenta de que me estaban empezando a gustar las mujeres. No fue que me sorprendí así como mucho, pero pues había una muchacha que me gustaba en la escuela y me acuerdo que fue bastante incómodo porque yo trataba de hacer como que ella fuera mi amiga, cosa que no es normal porque uno de los amigos los encuentra así porque así y no es porque uno los quiere hacer. Y pues ahí empezó todo. Luego un día la manera en que se lo dije a mis padres fue bastante diferente. Fue creo, fue de una manera muy extraña en realidad. Me acuerdo que salí al cuarto y les dije que pues que me gustaban las mujeres y ellos no se sorprendieron. No sé si es que se lo esperaban o qué, pero me dijeron que era algo normal. Era una etapa y pues que en algún momento lo iba a superar. Pasaron los años y entré al colegio. Tenía 13 años cuando entré. Bueno, 12. Y pues empecé a hacer como un poco de cambios en mí. Y pues empecé a plancharme el pelo y a ponerme un poco más vanillosa. Sin embargo siempre fui como como siempre he sido. Y así fue como encontré a mi novia, mi primera novia, mejor dicho. Para el colegio fue como un gran boom, por decirlo así. Pues nadie nunca había hecho ese tipo de cosas en el colegio. Pues yo siempre fui como, siempre he sido una persona bastante liberal, por decirlo así. Andábamos de la mano en el colegio. Incluso el director se dio cuenta. Y eso le dio la oportunidad a muchas personas para que pudieran ser como realmente querían ser. Creo que al mismo tiempo fue como una ayuda, pues algunas veces nosotros tenemos miedo de ser quienes somos. Realmente por miedo a lo que digan los demás. Luego de eso terminé con mi primera novia. Encontré a mi segunda novia. Fue una relación de nueve meses. Fue bastante linda, pero siempre tuvimos problemas porque su madre nunca la aceptó. Tuvimos que terminar. Luego encontré a otra chica. También duramos como nueve, diez meses. Y pues ahí fui encontrando, fui encontrando más y más novias hasta que llegué a las cinco novias. Pero creo que el momento en el que fue como más crítico todo fue cuando yo antes de, antes de llegar a tener novias estaba con mi mamá viendo una película que se llama Plegarias a Bobby. O Plegarias por Bobby. No me acuerdo realmente cómo era. Y esta película trata sobre un muchacho que, que pues, le gustan los hombres. Y su mamá nunca lo quiso aceptar porque la religión le decía una cosa que era completamente distinta. Me acuerdo que estaba viéndola con mi mamá y yo simplemente no paré de llorar en toda la película porque me sentía completamente identificada. Creo que desde ese día mi mamá entendió que, o sea, mi mamá nunca me rechazó, mis papás nunca me rechazaron, mi familia nunca me ha rechazado, pero desde ese momento mi mamá entendió que, que simplemente así era la manera en que yo era y que no podía cambiarme y pues después de ahí mi mamá ha sido demasiado comprensiva conmigo, mi papá ha sido bastante bueno conmigo, toda mi familia ha sido bastante buena conmigo, mis amigos han sido excelentes. Sin embargo, siempre hay personas en el camino que me han dicho que no está bien ser así. Sin embargo, sí han habido personas en mi camino que me han dicho que no estoy haciendo lo correcto, que eso no es lo que Dios manda y muchísimas cosas más. Pero chicos, yo sé que muchos de ustedes están pasando por esto. Muchos de ustedes tienen miedo a decirles a su familia o lo que sea, incluso a sus amigos por miedo a que los rechacen o les hagan bullying, como dicen. Pero al final del día tienen que ser ustedes mismos. Yo creo que no hay cosa más linda que poder ser uno mismo y llegar a ser aceptado por los demás. A pesar de todo, o sea, no hay nadie perfecto en este mundo. Creo que Dios ve más que solo nuestros defectos o nuestras diferencias. Creo que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que realmente ve lo que tenemos en nuestros corazones, las buenas intenciones que tenemos. Así que tal vez esté en contra de la religión y muchas cosas más, pero hay muchos pasajes en la Biblia que también dicen muchas cosas que ahora muchas personas hacen y no las ven como algo malo. Que de hecho en esa película que les conté las explican o las dice un padre. Y la película es basada en una historia real. Así que no tengan miedo de ser quienes son. Sé que es bastante difícil por miedo al rechazo, pero simplemente sean quién ustedes son. Si en algún momento se sienten cómodos como para llegar a hacerlo, o a decirlo, a divulgarlo, como lo quieran decir, háganlo. Háganlo y van a haber momentos difíciles. Nadie los va a aceptar así como 100%. Van a haber muchas personas en el camino que van a querer hacerlo sentir mal, hacerlo sentir menos, pero todos somos completamente iguales. Cada quien tiene sus defectos o sus diferencias. Y creo que si todos fuéramos iguales en este mundo, el mundo sería completamente aburrido. Bueno, esta fue mi historia. Es un resumen. Espero que les haya gustado y que se hayan podido identificar. Si les gustaría saber de esta película que les conté, que fue con la que mi mamá fue como más comprensiva con todo esto, pues aquí está, por si la quieren ir a ver. Es bastante linda y supongo que muchos de ustedes van a llorar. Espero que este video les haya ayudado de algo. Los amo demasiado y nos vemos en el próximo video. Así que esta fue mi historia. Así es la historia de cómo llegaron a saber esto mis amigos y mis familiares. Y pues sí, eso es todo por esta semana. Los amo bastante. Espero que les haya gustado. Y pues si les gustó, ya saben, compartir y darle like. Y a los chicos que son nuevos se pueden suscribir a mi canal para más videos. Gracias. Y a los chicos que son nuevos se pueden suscribir a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!